de la preparatoria número 37 a ver, las mujeres, me imagino que fueron las mujeres quienes lo eligieron al más guapo está, tenemos a Yair Nava ¿Qué más, Yair Nava? ¡Yair Nava! Por favor, pasa a recibir tu premio a esta nominación ¿Dónde está Yair? Creo que no quiere pasar Es guapo, pero me confuso Ahí viene, un aplauso, por favor, para él Aquí está En la preparatoria 37 hay muchísimas chicas, guapísimas Claro, la preparatoria de Cusa Mala tiene a las mujeres más bellas Sin embargo, solamente son tres las nominadas en esta noche Y las nominadas son Laura Yair Nava, Laura Yair Nava, Karen Valle, Perelice Olivero Ustedes ya ven a la elegida y la ganadora esta noche es Y ahora a ustedes, un buen aplauso a esta hermosa chica A la hora, a la hora, a la hora, a la hora Un buen aplauso, Yair Nava Un buen aplauso a la chica, la chica más guapa de la preparatoria número 37 Hacemos la aclaración, que son los alumnos Ahora, como le digo, a la más prece Los tres dos lados son, no sé quién, Brandon Cain El más prece, el chico más prece Jorge Santana, tenemos también a Jorge Santana Y a Jorge Anastacio A ver, vamos a ver El chico más prece Esta noche se lo lleva Jorge Anastacio ¿Dónde está Jorge Anastacio? A ver Pero nos unimos que prece Claro, mira, en el caminar se ve que se prece Claro, claro Por eso se llevó el premio al chico más prece Ya los chileados, ya los chileados, ya van bien Miren, hasta en el caminar se ve que Anteriormente, bueno, vamos rapidito Anteriormente antes se decía que solamente las mujeres eran las preces Ahora tenemos a Pani González Y por último, a Ximé Benítez A ver, la más prece ¿Quién creen que será la más prece? A ver, quién será la más prece La ganadora es ¡Lesslie Yarinka! ¡Lesslie Yarinka! ¡Más prece! ¡Más prece! En esta noche Se nos desplazó, pero Allá viene, allá viene ¡Lesslie Yarinka! Bueno, los aplausos, por favor, para esta hermosa señorita Tenemos a la chica más prece De la preparatoria Número 36 ¡Lesslie Yarinka! 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 ¡El čine de todos los roles! El más popular y el ganador de esta noche es Para Alex Castileola Un fuerte aplauso, Ángel Martínez. De los aplausos, los aplausos para el equipo Marcos Villar. Fuera, que se nos ha quedado con su mano. Que sentió al pueblo, que se sentió. A todos los aplausos, que viene un día, ya lo vi. Vamos con la psiquiatría de la memoria. Diurón de un país. Monserrat Domínguez. Artología de los Montes. Ascribe Benítez. Y la comandadora de... Monserrat Domínguez. Un fuerte aplauso para Monserrat Domínguez. Un fuerte aplauso para Monserrat Domínguez. A ver, los aplausos, los aplausos de hoy esta noche. Un fuerte aplauso para Monserrat Domínguez. 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 Silencio Benítez Isis Y por último Lady Good La vida de todos los niños es esta noche Isis ¡Los esperamos! ¡Fuerte aplauso para Isis! ¡Aclademos que también! Todos los niños que están más contentados No les puedo hacer amistad Solamente a las mujeres El mejor cuerpo del hombre Tenemos a Jesús Violante Carlos Campos Y también Jaime A ver vamos a ver el mejor cuerpo de la preparatoria Número 37 es para Carlos Campos Las chicas están de sus acordeos Ahorita donde está Carlos Campos ¡Monserrat Domínguez! Y la ganadora es ¡Monserrat Domínguez! Sin duda ¿Qué le pasa a la verdad? ¿Qué le pasa a la verdad? ¡Fuerta! ¡Fuerta! Allá, allá! La vuelta ¡Ahí está el mejor cuerpo! ¡No se pongan mamá! ¡Hasta lo que se pongan! ¡Los esperamos! ¡Y el granno de esta categoría es... A ver, ¿dónde está el mejor cuerpo! ¡Dónde está el mejor cuerpo! ¡Suscríbete al canal! ¡Chirley Benítez! ¿Por qué no pasa a la cuchela? ¿Chirley Benítez dónde se encuentra? Es que ha de andar por la cuchela Ha de estar con cuchelas o ha de haber quedado dormida en una silla ¿Dónde está Chirley? Pues bueno, nos vamos con la siguiente categoría Nos vamos a... Que no se le despegue a nadie Y siempre está... Y siempre está en todos Y con dos lugares nominados Juan Popoca Sergio Sosa Islael Navas Y el más chicle de los hombres es... Islael Navas ¡Vamos con Cheto! El famoso Cheto Yo lo conocí mucho Yo lo conocí mucho Que bueno... A ver dónde está el aplauso para Chicle Siempre está en todos Natalín Natalín ¿Dónde estás? A ver dónde está el aplauso para Chicle No tiene más manos La chica más chicle en la prueba número 37 Es un chicle muy bonito La siguiente categoría es... El chico... El chico... Lumpirio García Lumpirio García Álex Castañeda Álex Castañeda Jorge Santana Jorge Santana Y el ganador de esta noche También se... Es... Jorge Santana Jorge Santana Jorge Santana Te placeré la puerta del corazón Jorge Santana Chicos Dice... Fe-era de Perra 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 La-Woo... Mi boca se llevó Muy bien Muy bien Muy bien ¡BRABOR! Hay que darle un aplauso por favor a Chico Y este este noche Nos vamos de inmediato con la siguiente Son... Carla y Yona Canave Carla y Jonathan ¿Dónde están? Carla y Jonathan Ahí viene Carla Pero falta Jonathan Ahí viene ya Ahí viene Jonathan Ahí viene La pareja del año De la escuela preparatoria Número 37 Fuerte los aplausos Y que viva la muerte también esta noche Hagamos un corazón Bueno pues Después de recibir este premio Nos vamos con la siguiente nominación A la pareja Los que se pasen por ahí No van a pensar mal Y los de nuevo récord Carla y Jonathan Por favor reciben su premio Y la luna de Ángulos para apostar en la fotografía La ganadora Es Pane González Y le vamos a pedir aquí a nuestro amigo Flavio Que le ponga una foto Una foto A la chica fotogénica De la escuela preparatoria Número 27 Muy guapa esta chica Muy guapa Muy bien Nos vamos con la serie de alegorías Tomás Nazarando Se da preparatoria Y el ganador Es Giovanni Santimáñez A ver yo Pero Chávez Giovanni A ver si da A ver Giovanni Un aplauso Para el más Tato de la preparatoria Que bonita Najo eh Porque trae su Medallota ahí Este es el mago más popular Esta noche es para Nuevamente Para chile Mayra Peralta Y Brenda Valle Y el premio es para Mayra Peralta Mayra Peralta La chica Chávez La burguesa Fuerte abrazo Para esta chica Bueno Hay que mirar un corto plazo Álex Tantaglia Álex Tantaglia Que pasa Pero que pasa Sonreendo A ver La torreza Desde allá Desde allá Sonriendo La mejor Conrisa De la preparatoria Número Treinta y Sien Estamos Casi 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 Y el premio es para Karen Valle Karen Valle La mejor sonrisa también Karen tiene una hermosa sonrisa A ver, que sonría, que sonría, vamos a captar ese ángel. Los hoyuelos que tienen sonreír, ahí está la mejor sonrisa para caracterizar, la sonrisa conmigo. Y nos vamos, y Carlos Campos, y que el ganador es Carlos Campos. Guadalupe Galarza, Yuri Benítez, y Antares Valle, y ganadoras de esta noche, queremos tener este aplauso, que ya está el último. Guadalupe Galarza, en esta noche, a ver, vamos a ver el cuerpo que nos muestra la cabeza. Una vuelta. La Cica Fitness Celestina Preparatoria 27. Cuántas que les hayan gustado las revelaciones. Agradecemos que nos hayan invitado esta noche a conducir, y solamente les pedimos que se diviertan en hora buena. Que su estancia aquí se abraza enterada. Muchas gracias, Yademi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades a todos. Chao.